Lunita, Lunita preciosa Despertate Lunita, ya no tienes sueño Es mi luna Es mi luna, mi luna, mi sol Es mi luna, mi luna, mi sol Lunita Estás consentida, ya estás consentida Ya estás consentida Ya estás consentida, la luna Lunita, ¿por qué me muerdes, Lunita? ¿Por qué me muerdes, Lunita? Lunita Lunita, acuérdate Acuérdate, Lunita ¿Qué pasó, Lunita? ¿Te vas a costar? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Ah, caricias Necesitas caricias, ok Necesitas caricias ¿Qué pasó, Lunita? ¿Quién necesita la Lunita? Lunita 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 No Lunita Gracias.